El panorama interno dentro del PLD está marcado por un clima de indefinición que genera cada vez más ansiedad entre los pledeístas. El comité político tiene el duro papel de definir qué conviene en esta coyuntura política para el PLD, si es regreso de Leonel Fernández o la repostulación de Danilo Medina. Es por esto que el secretario general del partido afirma que se propicia un encuentro previo entre ambos líderes, a los fines de llegar a un consenso el próximo domingo. Tengo entendido que sí. ¿Usted favorece ese encuentro? Siempre que haya lugar a producirse algún encuentro entre personas que entienden debe procurarse a la salida a un impasse, es bienvenido. Ellos se van a poner de acuerdo y van a llegar con un acuerdo ya estructurado a la reunión del 19. Pese a que algunos lo dudan, aseguran el tema de la reelección será tratado. En la última reunión del comité político, y yo lo informé, el compañero Manuel Ramón Ventura Camejo planteó el conocimiento de la carta que le revirtió a la dirección del partido. Y ante ese planteamiento hecho por el compañero Camejo, se acordó que para esta reunión se trate esa carta y esa carta va en esos propósitos y a esos fines. Y no hay forma que no se discuta porque está en la agenda que quedó pendiente para el 19. Los miembros de la alta cúpula del PLD garantizan reinará la unidad en la próxima reunión. Nosotros tenemos la madurez necesaria y suficiente para comportarnos con madurez ante cualquier caso que se nos presente. Wendy Gil Noticias 23.